Si me has oligido un director, os en un montón, por favor. Ve, ari... ¡No, ari! Un segundo. ¡Nooo! Voy a tener una de... A ver, vamos a ver la tiene. Es que no la había visto antes. No sé por qué no va a aparecer. No sé... ¿Esto qué es? No... No había... No había... No había... Es que se me ha cortado solo. Enzo... Enzo, una pregunta. ¿Juegas al Fortnite? ¿Juegas al Fortnite, Enzo? ¿Qué? ¿Estás en casa? ¿En qué? Si estás en tu casa, ¿por qué no puedes? No hay vez... 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 Es que no hay vez... Sí... ¡Suscríbete! 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 El zapo rondo ¡Suscríbete! ¡Vale! Se me ha cortado solo Enzo, ¿Alef me ibas a cortar directo? No, se me ha cortado solo, Enzo Se me ha cortado solo Errores de un youtuber Yo que sé No lo sé No, se me ha cortado solo Se me viente todo el rato Al final dice que no Se me ha cortado solo Se me ha cortado solo Va chicos Amarillo, 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 plátano Mira, eso es Fortnite 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 Es un pesado, Fabián Todos los días es así, tío Todos los días es así, es que yo no puedo, Fabi ¿El mismo te digo yo? Todos los días es así Pero eso es Fortnite ¿Eso es Fortnite? A ver, blog ¿Eh? ¡Me paro! ¡No, porfa! ¡Taba! Todavía no es un pesado Y me ha tocado a gente porque es un pesado ¿Eso es TikTok? ¡No, no es TikTok! ¿Qué es un yudo? ¿Qué es eso, bro? ¿Ya lo dices? Es un pesado, Fabi Es lo más pesado de la vida Amarillo, 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 plátano Exactamente eso para hacer sus cálculos Si esos cálculos están equivocados El avión puede llegar a estrellarse Así que si queréis cambiar asiento Siempre comunicándoselo al responsable del avión Y nunca antes de despegue O el aterrizaje Si no, podríais causar la muerte de cientos de personas ¿Cómo de raro esto? En general hay muchísimos de nosotros Que hacemos cosas muy extrañas Y no nos gustaría que nadie se piense Aproximadamente una de cada mil personas Se sienta al revés en el inodoro Y me gusta esto ¿Cómo lo hace? ¿Será cómodo? Yo no quiero juzgar a nadie Pero esto da un poquito de asco Alrededor de un 25% de la población Huele su ropa y se ha ido usada Para ver si puede ser Si no, 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 no Esto es un poco extraño Pero hay que conocer que es muy inteligente Aproximadamente 10 de cada 100 personas Sienten en pos de tal Sienten en pos de tal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo a Venom Yo tengo a Anti-Venom ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás parado? ¿Por qué los reportes si que son estúpidos? ¿Por qué los reportes si que son estúpidos? ¡Suscríbete al canal! Sí, en el puente. Sí, en el puente. ¿Qué tío? ¿Cómo van? ¿Qué tío? ¿Cómo van? Perfecto. Perfecto. No lo sabía ni yo. O sea, pensaba que era el 5. Pensaba que era el 5 y no era el 5. Pensaba que era el 5 y no era el 5. A ver, abuelo. Mamá, te quiero. No, no es lo que preguntaba. Pensaba que era el 5 oz. No, no te quiero. No te quiero. No, no te quiero. No, no te quiero. No me quiero. No me quiero. No me quiero. ¡Suscríbete! Vale A ver, chicos Vale A ver, chicos A ver Quiero Y quiero ¿Qué es el 5? Se va aquí Quiero ¿Qué? ¿Quedo ser... ¿Vale? Quiero subir ¿Quieres juguera un plazo? ¿Que? Si ¿Quieres juguera un plazo? ¿Quieres juguera un plazo? Sí Sí Tío, eres un asqueroso Ya tengo 71 Tío, soy un trahíjar Hola Me acabo de hacer trahíjar Vale